Citas indirectas y citas directas Una de las principales recomendaciones del estilo APA es colocar los créditos de los autores que influyen en los trabajos o que han sido retomados como base. Es importante citar el trabajo de aquellos autores que han influido directamente en la escritura de artículos o trabajos académicos, para lo cual es necesario mencionar todos aquellos materiales que se hayan citado. El estilo APA establece dos tipos de citas. Las citas indirectas o paráfrasis y las citas directas o textuales. Ambas deben contar con una referencia de autor para facilitar al lector su posible localización. Una cita indirecta o parafraseo supone hacer alusión a la idea de otro autor, pero recurriendo al uso de las propias palabras. Para referenciar trabajos parafraseados, es necesario colocar entre paréntesis el apellido o apellidos del autor, seguido de una coma y el año o fecha de publicación. Por su lado, la cita directa supone la reproducción literal de las palabras contenidas en el trabajo de otros autores o de uno propio previamente publicado. Se recomienda el uso de citas directas en vez del parafraseo cuando se requiera reproducir definiciones literales. Si se considera que un autor ha expresado algo significativo o simplemente en aquellos casos que se desee utilizar las palabras exactas de los autores. Al citar directamente, es necesario proporcionar el autor, año o fecha y número de página de la cita. Para indicar una sola página, se utiliza la abreviación P punto y para múltiples páginas la abreviación PP punto, separando el rango de páginas con un guión. Si las páginas no son continuas, se utilizará una coma entre los números del paginado. En caso de que el trabajo citado no cuente con números de páginas, será necesario proporcionar al lector otra opción para localizar la cita. Por ejemplo, número de párrafo o nombre del encabezado o sección de una página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!